Miguel Ángel, tu legado es muy importante. La tortura a cámara lenta a la que te sometió ETA hizo comprender a la inmensa mayoría social que el terrorismo era profundamente dañino. Son palabras de uno de los recuerdos a Miguel Ángel Blanco en esta ocasión, concretamente en Santander. Miguel Ángel Blanco asesinado, como saben, el 13 de julio del año 1997, bueno, concretamente el 12 de julio, le encontraron con vida después de que la banda terrorista ETA le asestara un tiro en la nuca muy de valientes. Como podemos comprobar, fue encontrado el concejal de Hermoa, el joven concejal de Hermoa con vida, pero fallecería. En la madrugada del 13 de julio de 1997, fue secuestrado apenas unos días antes, era jueves, era 10 de julio del año 1996, cuando la banda terrorista ETA quiso negociar la vida de Miguel Ángel Blanco con el gobierno. Entonces, el gobierno de Andar se negó en redondo. La banda terrorista pretendía el acercamiento de los presos de ETA al país vasco a cambio de la vida del joven concejal de Hermoa. Adnar dijo no, el Estado dijo no y ETA disparó. Curioso, hoy, 17 años después, en el Congreso, sobre lo que se debate es no de acercar presos, sino de ponerlos en libertad. Este es uno de los asuntos de los que hoy nos ocupamos en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Gracias. 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 Un gusto saludar hoy a nuestro equipo de colaboradores. Miguel Romero, ¿cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches. Miguel, no hace más que decirme, oye, María José, qué manía le has tomado al 17. Son 27 los años, es verdad. O sea, no sé por qué, pero se me han caído por el camino. La verdad es que unos cuantos años, efectivamente, era 1997, nos enteramos un sábado al mediodía. ¿Cómo estás, Jesús María Andujar? Buenas noches. Muy buenas noches, María José. No deja de ser cuando menos curioso, imagínense qué adjetivo he tomado, perdón, que se quitara la vida con un tiro en la nuca a Miguel Ángel Blanco hace 27 años y que precisamente hoy en el Congreso de lo que se habla es de poner en libertad a los mismos presos de ETA por los que murió Miguel Ángel Blanco porque el gobierno de Aznar dijo que no iba a acercar esos presos al País Vasco. Son momentos convulsos, como dicen en una película muy famosa, y luego hablaremos, si querés, un poquitín más sobre lo que dicen nuestras leyes al respecto. La Fiscalía da por prescrito el crimen de Miguel Ángel Blanco en el juicio a tres jefes de ETA. Es el segundo asunto con el que trufamos aquel suceso inolvidable de hace casi 30 años. Tres lustros. Sergio Cebolla, qué gusto tenerte en el estudio. El gusto es mío y muy buenas noches a todos. La verdad es que sí, es muy triste que tengamos que estar... Yo todavía recuerdo aquella fecha como si fuera hoy y el dolor que sentimos todos los españoles, yo era muy pequeño en aquel entonces, y a mí no se me olvida y no se me borra ni del corazón ni de la cabeza lo que pasó. Entonces, ¿esto es el pago por los acuerdos ocultos y apoyo a Bildu? Tenemos dos, además, tenemos dos derivadas. Una derivada es que se dé la circunstancia perversa, dicho sea de paso, de la muerte del joven concejal de Hermo a consecuencia de un acercamiento de presos, los mismos que hoy el gobierno pretende poner en la calle, más luego que haya prescrito este juicio a tres jefes de ETA. Pero bueno, este es uno de los asuntos que hoy traemos en cartera aquí en la huella del crimen. Les avanzo a algunos de los casi diez sucesos restantes de la crónica negra más actual, tremendo, acuchilla en el cuello a su compañero. Claro, dirán, ¿cuántas veces, cuántas noticias hay sobre personas que le quitan la vida a otro ser humano de esa manera ya? Pero es que este individuo, después de acuchillarle en el cuello, se encendió un cigarro, se lo fumó y miró detenidamente cómo iba muriendo víctima y agresor. Fíjense, viven en una casa de acogida para personas sin hogar. El último, bueno, podría padecer un trastorno mental, les daremos más datos a lo largo del programa. Les quiero hablar del polvo zombi. Hay grupos esotéricos que los utilizan, estos polvos zombi, para hacer adeptos. Pero ojo, que la cosa no se queda en los sectarios. En los últimos años ha proliferado una práctica que resulta habitual en la tradición vudú de África Occidental y también de Haití. Se trata de unos polvos formados entre sus ingredientes con una toxina que se encuentra en los peces globo. Es mortal, es mortal esta actuación tan potente y rápida que tiene una función paralizante de la placa motriz neuromuscular. Y otro asesinato tremendo del que nos vamos a acerco aquí, en esta nueva edición de La Huella del Climen, se trata de un hombre, un octogenario, que ha perdido la vida. En un concesionario no sabemos exactamente el lugar, en cualquier caso el motivo ha sido una compra-venta de un coche. Les doy más datos. La riña, esta riña por la compra-venta de un automóvil, fue el motivo que impulsó a un individuo a matar a una persona de 83 años. El acusado tenía un papel de intermediario en la operación y acabó quitándole la vida al vendedor y ocultando su cuerpo en un área de invernaderos de elegido. Asuntos de los que nos vamos a ocupar a lo largo del programa para hablar del suceso brutal del asesinato de Miguel Ángel Blanco, de la puesta de libertad, posible puesta de libertad de los presos de ETA y de la prescripción de este caso tremendo. Lo mejor es contextualizar la situación legal en la que se encuentra este asesinato. La audiencia nacional ha acordado archivar la causa sobre el secuestro y el asesinato en 1997 del concejal del PP de Hermo a Miguel Ángel Blanco para la que fuera jefa de ETA al considerar que los hechos están prescritos. En un auto, la sala de lo penal estima el recurso que la exdirigente de la banda al que se adhirió la Fiscalía, ya que de lo contrario se vulnerarían los principios de legalidad, seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Los magistrados han acordado el sobreseguimiento, pero están pendientes de resolver los recursos planteados por los que también fueran jefes de la banda, Mikel Antza e Iñaki de Rentería. Jesús María Pues, siendo secrable el acto, vamos a ver, yo tengo que romper una lanza por el Estado de Derecho. Nuestro Código Penal viene del año 95 y contemplaba la prescripción para los delitos de asesinato en 20 años. En el año 2015 se modifica el Código Penal, una reforma sustancial, se modifican muchísimos artículos y entre ellos se modifica la prescripción, el artículo 131 del Código Penal, introduciendo que no prescribirán nunca los delitos de lesa humanidad de genocidio y en caso concreto los de terrorismo. ¿Qué sucede? Que estos hechos son del año 1990 y algo, ¿vale? Y una de las reglas fundamentales de los Estados de Derecho y Democráticos es la irretratividad de las leyes penales desfavorables. Con lo cual, aquí lo que sucede es que en el asesinato de Miguel Ángel Blanco los autores materiales fueron detenidos, un chapote y otros dos setarras, y fueron condenados por ese asesinato. Lo que sucede es que años después la Audiencia Nacional se pone a investigar quiénes son los autores intelectuales o si intenta, porque claro, ahí en esa época no se sabía quién era el jefe de ETA. En ese momento, ¿qué parte de la jefatura de ETA había ordenado ese asesinato? Eso se sabe con posterioridad. Y entonces, cuando se empieza a investigar e imputar a estos setarras la autoría intelectual, ya han pasado los 20 años. Como no se puede aplicar, es una ley penal, esa modificación y no tiene carácter retroactivo, han pasado 20 años sin que en ese procedimiento, en el sumario del asesinato, sin que se haya hablado de estas personas. Con lo cual, yo, aunque sea un hecho secreable, hay que romper una lanza por el Estado de Derecho, porque vamos a decir una cosa, como empecemos a modificarlo, al final esto, como digo yo, nos lo aplican a los humanos. Y los humanos vamos a intentar, los que estamos abajo, el pueblo de Anís Soberano, vamos a intentar que ya este gobierno invasivo no invada más nuestra esfera privada. Mira, lo que está claro es una cosa. Este delincuente, porque no tiene otra palabra, este delincuente que tenemos de presidente del gobierno y sus secuaces, se les tenía que caer si la tuvieran un poquito la cara de vergüenza y hacer lo que están haciendo. Porque si tú, por defender unas ideas, por defender unos principios, te pegan dos tiros en la nuca y mueres como murió Miguel Ángel Blanco y este psicopata le da la mano a esta gente, si este país fuera serio, este tío tenía que ir a la cárcel. Seguimos el hilo de José María Andújar, Sergio Cebolla. Efectivamente, el Código Penal del 1995 hubo una reforma muy profunda. ¿Por qué en ese año no se estableció la imprescindibilidad de los delitos de terrorismo? ¿Es que acaso no sabían que esto podría llegar a ocurrir? Entonces, es verdad que desde el punto de vista de la ley penal más favorable, se les tiene que aplicar lo que es más beneficioso. Pero es que en el 1995 hay unos señores que estaban sentados en el Congreso de los Diputados que tenían una responsabilidad y que eran los mismos partidos políticos que hoy gobiernan o mandan. Entonces, se aplicaron los dos años. Para lo del GAL. El Código Penal se ha ido modificando muchísimo. A efectos... Vamos a ver, aquí con ETA hay un problema, con ETA y con el terrorismo. El Código Penal sanciona muy duramente los delitos de terrorismo. Entonces, claro, no es lo mismo condenar a una persona a 100, 200 años de prisión con un máximo de cumplimiento, que, por ejemplo, decía antiguamente el Código Penal 30 y con los años se fue modificando hasta 40. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que la banda seguía asesinando. Tú a una persona le metes 30 años y de aquí a 30 años, ¿dónde estaremos? Los que estamos en esta mesa. Estamos hablando de muchísimo. Pensad dónde estáis vosotros hace 30 años. ¿De acuerdo? Es una condena de un señor ETA que se la está comiendo a pulso. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? ETA empieza a matar. ¿Cuándo empieza a matar? Con el primer guardia civil aquel en el año 69. Claro, se empieza a condenar y se les empieza a meter 30 años. Y claro, 30 años vistos hoy es una barbaridad. Pero claro, el problema es que ETA sigue matando. Y hay que empezar a soltar ETA. ¿Vale? Y hay que empezar a soltar ETA. Y es cuando el legislador que no preveía, no preveía, porque 30 años era mucho, el legislador dice, Dios. Y entonces, claro, empezamos a modificar los códigos penales bendecido, bendecido por todo el mundo, porque ahí todavía España mandaba un poquitín y nos permitían, porque claro, es que España es la única nación con terrorismo serio de Europa, de Europa occidental. Y tanto el Tribunal Constitucional Español como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos han bendecido esas reformas que ojo, que ojo si hubiera sido para la delincuencia con la delincuencia habitual. Aparece la doctrina Parot y a estos señores se les dice que no pueden salir con beneficios penitenciarios. ¿De acuerdo? Con ese tipo de condenas. Entonces, falta de previsión del legislador, no creo, porque claro, 30 años ya son muchos años. 30 años son muchos años. Y 40 años son muchos años. El problema es cuando llegan esos 40 años que dices, ahí va, que los tengo que soltar. sin pedir perdón. Sin pedir perdón. ¿Qué es el problema? Pues estos señores hubieran pedido perdón pues posiblemente otro gallo cantaría. Pero claro, el problema es la legalidad. No podemos atacar a la legalidad porque sobre todo cuando estamos una deriva ahora mismo democrática bastante importante, ¿vale? Con un gobierno en minoría dependiente de votos de 4 o 5 partidos y teniendo que sumar todos los días que no le falle nadie, la legalidad, la legalidad es tocable, tocable y la legalidad no la podemos tocar porque una vez que se toca la legalidad cae el Estado de Derecho. Pero aquí tenemos que atribuir responsabilidad de política porque existe la opción de que ha prescrito este tipo de delitos y no se le atribuyo a la partidocracia esta corrompida y vendida. Que en el 95 ya había muertes y había la posibilidad de que no fuera encontrado. Que 40 años es la mayor pena que se puede. Por eso me equivoco. Yo hablo de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo. Corríjeme si me equivoco. Claro, pero eso se ha puesto en el 2000. Cuando los señores se me dio... Pero podrían en el 95 haberlo puesto. Es lo que estoy diciendo. Que en el 95 podrían haber puesto que los delitos de terrorismo son imprescriptibles. Y hoy no pasaría esto. Hoy no estaría pasando esto. Pero que nadie pensaba en el 95 con condenas de 40 años ¿vale? De 40 años ¿de acuerdo? Nadie pensaba que había el problema de que ahora hay que soltarlos. Fernando Sancho muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José y como te he encantado. Hola Fernando dándole vueltas en el día de hoy casi 30 años después tres décadas después se dice pronto a esta tremenda paradoja ¿no? Que este hombre este muchacho perdiera la vida porque un gobierno no quiso acercar a los presos de ETA al País Vasco y que esos mismos presos pues puedan salir en libertad a fin de cuentas son las medidas que se están debatiendo en el Congreso hoy día 8 de septiembre. Pues hombre porque estamos hablando de que 30 años son muchos años pero a Miguel Ángel Blanco le quitaron posiblemente 60 años de vida o más quiero decir que eso sí que son años ¿no? Entonces yo soy absolutamente partidario de además ¿quién cumple 30 años? O sea condenados a miles de años porque algunos se acumulan las causas y al final dicen no ha sido condenado a mi y cuándo y cuándo cumple al final en definitiva ¿no? Hasta que empieza con permisos penitenciarios o con tercer grado etcétera del país vasco que parecen balnearios ¿sabes? Ayer mismo qué curioso ayer mismo lo comentaba no me preguntes por qué porque no lo recuerdo pero se lo comentaba a los espectadores había leído por la mañana bueno supongo que probablemente a consecuencia de estas noticias de actualidad ¿no? sobre el cambio de votos el que Sánchez no mueva el culo de la Moncloa bueno pues a cambio lógicamente de los votos de Bildu que en fin se le ha puesto ya me entienden soltar a los asesinos efectivamente y empecé a ver que bueno yo voy a pedir una plaza o sea como se vive en las cárceles de los Etarras esto es ambrosía pura ya le dije a los telespectadores que pido plaza es una es una vergüenza total estamos verdaderamente marcando la agenda la agenda de los españoles ante la situación de un Sánchez que está bueno pues totalmente desesperado que busca agarrarse como puede al poder para intentar controlar mejor pues todos los casos de corrupción que le rodean y aún así lo tiene muy complicado y muy difícil porque esos casos van para adelante ¿no? La verdad es que María José el problema aquí más que el hecho de dar por buena la interpretación del fiscal porque hay interpretaciones diferentes es decir los letrados de las acusaciones son expertos juristas también o sea no tiene por qué ser el fiscal el que la posiciona del fiscal aquí lo que llama de sobremanera la atención es que el fiscal se haya puesto del lado de la versión de los abogados defensores de los Etarras ¿no? de Amboto y aquí de Rentería y el otro Etarras ¿no? que está en la causa quiero decir aquí esto es fundamentalmente lo que llama la atención el fiscal no ha tardado en ponerse de lado cuando en todo caso puede ser discutible ¿no? porque la otra parte desde luego bueno aduce que no existe esa prescripción y entonces si es discutible desde el punto de vista jurídico que yo a lo mejor no tengo esa capacidad para entrar hasta el último detalle pero lo que sí veo claramente es que el fiscal no ha tardado ni cero coma en ponerse al lado de la defensa de los Etarras y eso sí que es verdaderamente significativo María José Fernando Sancho gracias por esa opinión por ese análisis un saludo que tengas muy buena noche muy buena noche Sergio Cedolla totalmente de acuerdo con el compañero periodista es decir aquí lo reprochable moral y éticamente es que la fiscalía que tiene que velar por el interés general por los intereses generales de los españoles perseguir el delito perseguir el delito que se ponga del lado de los delincuentes eso a todos los ciudadanos sepamos o no sepamos el derecho imaginemos por un momento que yo no tengo ni idea de derecho es que eso es cuanto menos es un shock para un ciudadano y bien es una película de las malas es una pesadilla es la pregunta que te iba a hacer antes con respecto a lo del tema político militar y demás cuando lo de los casos gales sufrir el 95 puede ser la condena a Medi Domínguez porque no se cogió y se hizo lo mismo que ellos o se hizo lo mismo con ellos que ellos pagaron por hacer vale que no estaba bien que se tomara la justicia por su mano pero había justicia pero lo que no hay justicia es hacer lo que se está haciendo ahora da igual que se modifique el código penal o no aquí el que lo haga que la pague y si es un delincuente un terrorista tiene que morir en la cárcel a mi no me vale que esta gente 40 años después salgan a la calle se estén riendo de todos y haciendo lo que hacen una opinión personal una cosa un poco utópica realmente con vale José el Ministerio Fiscal se rige por dos principios procesales el de legalidad y el de imparcialidad y no hay ni por eso pues el de imparcialidad no vamos a reír un rato claro a ver eso en teoría en teoría en teoría en teoría el Ministerio Fiscal totalmente hablando se rige por dos principios el de legalidad y el de imparcialidad y aquí yo he explicado lo que yo considero o sea a ver los autores materiales están enjuiciados y condenados y si a nuestros jueces centrales de instrucción les da por abrir un procedimiento 20 años después pues está prescrito porque aunque aunque sea esercrable pero como dejemos bailar la legalidad se acaba la democracia dos veces lo ha comentado Jesús María probablemente no sé si es fallo el preconsciente o es que verdaderamente temes que en el desarrollo de los acontecimientos finalmente terminen siendo así es que hay una deriva democrática muy fuerte la democracia se ha acabado no 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 hay una verdadera deriva democrática vamos a ver aparte que nuestros legisladores son de tercera vamos a ver la joda por su nombre por ejemplo yo en el ámbito en el ámbito mío del derecho penal ¿vale? tenemos un código penal del año 95 con 40 y tantas reformas pero es que la ley de enjuiciamiento criminal hay artículos que están uno encima del otro que siguen del año 50 y tantos y lo han modificado en el 2021 que agarras y dices pero chico léete el párrafo de arriba y corrígelo o sea por ejemplo el artículo por el cual comienza la denuncia que creo que es el 257 o el 259 dice que estamos obligados a denunciar y si no denunciamos multa de 25 a 125 pesetas y dos artículos después se modificó hace nada en el año 21 diciendo que hay obligación de en los delitos de homicidio contra las personas y de maltrata habitual hay obligación de denunciar a los familiares directos y el legislador no es capaz de mirar dos artículos más arriba y quitar algo tan anacrónico como es que si no denuncias una multa de 25 a 125 pesetas que en su época era mucho dinero vale pues no pues es el legislador que tenemos y pasa lo que pasa o sea por ejemplo hoy ha pasado con lo de que yo creo que viene la aplicación de una directiva en relación a los antecedentes penales que España son condenas que se metan estos atarros en el extranjero yo creo que es por pertenencia organización criminal ¿de acuerdo? o sea se le sanciona allí y aquí España lo que dice que también les meto por mi organización criminal y no se aplica no se aplica lo que se viene a decir que si hoy es cumplido en el extranjero se te resta en España ¿qué sucede? todo esto también viene de una aplicación en el año también en el 2014 o sí creo que he leído donde esto es una directiva europea donde España hace una excepción y dice en terrorismo no en terrorismo no y eso lo bendice nuestro tribunal constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos ¿qué sucede? que ahora llega lo meten bajo cuerda yo estoy convencido con toda la maldad con toda la maldad y claro por ejemplo ya ha salido la portavoz de Vox pidiendo disculpas hombre que no se lo han leído que no se lo han leído hay que leerse es su trabajo es su trabajo y para eso tiene sus asesores y sus gabinetes pero el problema por ejemplo digo lo gordo es el partido popular que es que se ha modificado lo hicieron ellos o sea porque todavía Vox no existía en esa época ¿vale? yo que en el año 95 no podían prever que estuve fuera a ocurrir yo creo que es que el terrorismo de ETA existe previo al año 95 de hecho y perdóname un apunte es que se nos ha olvidado que ETA aunque ahora mismo no esté matando esta activa que no se nos ha olvidado y lo que vengo a decir es que en el año 95 la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo se podía haber incluido y es trabajo de ellos haber previsto esto y que le hemos pagado para ello y que porque esto no ocurre en el 2015 de la noche a la mañana es decir igual que se ocurrió en el 2015 podría haber ocurrido en el año 95 y hoy no tendríamos no se nos caería la cara de vergüenza y jefes jerárquicos de ETA no estarían hoy en la calle por este tipo por el delito de Miguel Ángel Blanco o por otros muchos otros que no sabemos vamos a ver mirar que no sabemos hoy hoy por ejemplo esta mañana o sea yo esta mañana he tenido un juicio y ha alegado la prescripción y se ha ido mi cliente absuelto unos hechos del 2000 unos hechos del 2010 que no estoy cuestionando eso un hurto un hurto en una joyería del año 2010 no estoy cuestionando eso la prescripción existe ese mismo año y hay que aplicarla pero es que hay responsabilidad política ese mismo año hubo que modificar hubo que modificar el código penal también el artículo 131 para ser exacto en el sentido de que antes los delitos con menos de 3 años con pena de menos de 3 años prescribía los 3 años como teníamos la justicia que igual que la tenemos ahora totalmente saturada prescribían todas las causas y entonces el legislador cogió en el año 2010 en noviembre del 2010 y dijo todos 5 o sea para todos estos delitos 5 años porque se escapaba todo el mundo yo me acuerdo hace muchísimos años yo salía a los juzgados de yescas con todo el respeto de no sé cómo irán ahora y te despedías del cliente en la puerta y decías bueno ya esto prescribirá ya está adiós muy buena págame no que te pago no no págame todo ahora porque no te voy a volver a ver esto va a prescribir vale o sea eso es lo que tenemos vale entonces nuestro legislador actúa como actúa pero se remarca esa falta de previsión claro es decir que es lo que tenemos a muchos ciudadanos no nos vale y que yo de como jurista entiendo tu argumento y lo comparto desde el punto de vista legal y los jueces no pueden hacer otra cosa pero es que la obscenidad de ponerse al lado por parte de la fiscalía del lado del delincuente podría haberlo hecho de muchísimas maneras se puede hacer como se quiere en muchas ocasiones y se argumenta lo que se quiere en muchas ocasiones entonces no me vale es que la fiscalía esté del lado de estos señores no es coincidencia ni casualidad Sergio te voy a poner un ejemplo muy claro un compañero mío en una escolta alguien del partido de este psicópata no gobierna disparó en defensa propia porque vieron a dos tíos armados en un coche le cayeron a mi compañero cinco años de suspensión de empleo y sueldo por usar un arma de fuego indebidamente o sea me estás amenazando con un arma de fuego para matarme a mí al protegido con el que yo estoy o lo que sea y encima el que paga soy yo entonces vuelvo a insistir ya quitando código penal o no alguien tema político el poder ejecutivo alguien tiene que tomar medidas en esto hacemos un atito en el camino les hago una pregunta les gustaría perder un par de kilitos sí eso es que lo mismo han ido almacenando durante el verano pero bueno que les quiten lo bailado bien vivido si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban nature house les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de nature house que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acudi a tu centro nature house más cercano volvemos en 0,0 la huella del crimen no ha hecho más que empezar nueve casos brutales de la crónica negra más actual no ha hecho no ha hecho un bote de crema más actual y acrílicos de crema no ha hecho ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues recuperamos la huella del crimen en el siguiente tramo. Habla de una circunstancia realmente curiosa. Fíjense ustedes, a cuchilla en el cuello a un compañero. Es un compañero que vive en un centro de personas sin hogar. Le asesina. Llama poderosamente la atención que este individuo se quedara mirando cómo perdía la vida esta persona mientras que él se fumaba un cigarrillo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 57 años, acusado de acuchillar en el cuello a su compañero de piso, como les decía, en una vivienda de acogida situada en la avenida Portugal de Valencia. La víctima permanece ingresada en el Hospital Clínico de Valencia con pronóstico reservado. Se teme por su vida. Los hechos sucedieron a las 19 horas del pasado sábado cuando la policía recibió un aviso de que una persona estaba desangrándose la citada vía de la capital autonómica. Y ese tipo allí estaba fumándose un cigarro mientras veía cómo se desangraba a su víctima. Me acuerdo la película del Joker, de Joaquin Phoenix, cuando al último de la película lo mata, se sienta, se pone un cigarro y está viendo cómo se muere el otro. O sea, es que es de película lo de este elemento. Ese tipo de comportamientos son patológicos, no hay ninguna duda. Es decir, que se recrea en la muerte de otra persona, hay un problema patológico y evidentemente persigue ese tipo de resultados porque se recrea. Con lo cual, lo que dice la noticia, que es posible que tenga algún tipo de problema mental. Trastorno mental. Trastorno mental. Lo fácil, yo creo. Eso es lo fácil, el recurso fácil. Pero es que estamos hablando que hay una intencionalidad y se recrea en ese tipo de situaciones. ¿Cuál quiere la muerte de esa persona? La víctima es argentino y el agresor belga. Dos nacionalidades que convivían en este piso tutelado, piso para personas sin hogar. Me llama la atención, en cualquier caso, si este hombre realmente actuó de esta manera por tener un trastorno mental, bueno, ¿quiénes son los responsables de haber dado hospedaje a este hombre sin ningún tipo de control en un piso con otras personas en circunstancias, hombre, cuando menos complicadas? El asunto es que mucha gente de esta, cuando la metes ahí, no pueden hacerse cargo porque encima les agreden a los que intentan darles medicaciones o cosas de esas. O sea, les pegan, les hacen cualquier locura. En cualquier caso, Sergio Cebolla, la idea de quién es responsable a la hora de admitir en un centro, en un piso de estas características, a una persona con un trastorno mental hasta tal punto de ser capaz de clavarle un cuchillo a una persona en el cuello y, ojo, encenderse un cigarrillo para ver cómo se desangra. Los protocolos han fallado. Los protocolos de internamiento... Una vez más han fallado. Han fallado, porque evidentemente sí. Porque, además, los protocolos están para un sitio de esta naturaleza en la que hay tanta potencialidad de conflictividad, tienen que tener muchísimo cuidado con las personas con las que entran en este tipo de sitios. Hay quien mente eso quien entra, es claro. Claro, porque es muy delicado, son situaciones muy delicadas. Yo, hablando, voy a hablar desde los dos puntos de vista, desde el social y desde el punto de vista legal. Yo colaboro con la Orden Católica, ¿vale? Y, claro, estas personas, como se denomina ahora en exclusión social, en situación de calle, pues, vamos a ver, el ratio de personas con patologías psiquiátricas es elevado. ¿Entonces? ¿Vale? Es elevado. Ya, ya, ya. Para que una persona entre, o por lo menos dentro de la organización donde yo colaboro, pues, se le hacen unas entrevistas. O sea, esto no es tan fácil como cojo, uno me pide una cama y se le da una cama. Igual que también... ¿Cuál es el protocolo, entonces? Grosemodo. Se habla con un trabajador social, se valora, se ve la situación. O sea, un trabajador social ha tenido, lógicamente, que tener una... Ha tenido que tener un encuentro. A ver, en nuestro caso. Otra cosa es la administración. Es que no sabemos si la casa de acogida es dependiente de una ONG o de una orden religiosa. ¿De acuerdo? O sea, la noticia no está muy completa, pero, bueno, lo digo, en el caso nuestro, hay un trabajador social, ¿de acuerdo?, que analiza la situación de esa persona y dentro de los muy limitados recursos que tenemos, las órdenes católicas, o como tienen muchísimas ONGs, ¿vale?, pues, se dedican a los casos más extremos. ¿De acuerdo? O sea, no se... Pues, tengo que recordar que es que los recursos son muy, muy limitados. Muy, muy limitados. O sea, se vive de la caridad, o por lo menos en nuestro caso. En nuestro caso, lo que se está contando es un trabajador social y las pocas camas que hay se determina a quién se dan. O sea, y habitualmente, os digo, se hace un filtro. Nosotros, por ejemplo, que yo tengo montada una asesoría jurídica y cuando una persona se la ve que no está bien, se marca para las demás, para las demás... Ya sea porque tenemos también un ambulatorio médico, tenemos psicólogos, o sea, se le deriva a las demás dependencias que tenemos, ¿de acuerdo? Y los demás saben que ha sido problemático o que no ha sido problemático, porque esto al final tiene un fichero, ¿de acuerdo? Que nos obliga a la ley que mantenemos. A efectos penales, pues, es una tentativa de homicidio. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Una cuchillada en el cuello, zona de riesgo máximo para la vida de una persona, es una tentativa de homicidio, y a partir de ahí, pues, evidentemente, el letrado defensor tendrá que intentar buscar las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal. Y esto, en este caso, se centra en una pericial realizada por un médico forense, sobre todo especialista en psiquiatría, porque, vamos a ver, estamos hablando de un ciudadano belga, además. Con lo cual, a ver qué antecedentes tiene, porque todavía nosotros, si hemos tenido alguna patología psiquiátrica, la seguridad social nos cubre, y ahí están nuestros informes. Un ciudadano belga, a ver qué informes hay, sobre qué patología presenta, y sobre todo, es una pericial, que no es que determine que tenga, por ejemplo, una esquizofrena paranoide, es que tiene que determinar que tenga una esquizofrena paranoide, y que el día de los hechos tenía mermada su capacidad volitiva, porque si tú estás medicado, lo estás haciendo como estamos hablando, porque quieres. Y entonces, la pena es la sin circunstancia atenuante. Tremendo, ¿verdad? Sin ninguna duda. Como dice Sergio Cebolla, los protocolos, cuando menos, han fallado. Caray, qué mal se hacen las cosas en este país, que, por cierto, pagamos tantos impuestos, que estamos expoliados por el gobierno. Pero bueno, drogas y ajustes de cuentas. Salimos de España, vamos hasta Marsella, un adolescente de 15 años, apuñalado 50 veces y quemado vivo. Hasta 50 veces apuñalaron a un adolescente de 15 años antes de quemarlo vivo, en un caso de salvajismo sin precedentes, relacionado con la venta de drogas en Marbella. Así lo ha relatado este domingo Nicolás Bessone, fiscal de la ciudad, la segunda más grande de Francia, y también una de las más pobres, asolada por la violencia del narcotráfico. El adolescente, fíjense, había sido contratado a través de las redes sociales y a cambio de 2.000 euros por un reo de 23 años para que prendiera fuego el apartamento de un rival en un acto intimidatorio, según ha informado Besson y recoge la agencia de noticias AFP. Sin embargo, el fallecido fue descubierto por miembros de una banda rival que le asestaron decenas de puñaladas antes de prenderle fuego, cuando, tremendo, aún estaba vivo Sergio Cebolla. Tremendo, la verdad es que esto es de película de J. Bond, porque es que esto que pasa... Estamos muy cinéfilos hoy, estamos encontrando muchas referencias de la séptima arte. Totalmente, porque la realidad supera la afición mil veces, y que esto nos encontremos con una situación en la que hay un ajuste de cuenta de esta naturaleza, pero es que continúa el problema, la situación es que el que manda a este primer muchacho vuelve a mandar a otro, precisamente para que acabe el trabajo que no había acabado, cosa que... Y esto parece que se encuentran los sicarios en las redes sociales como el que encuentra un panadero. Como dice el Mota, vete tú, que yo ya si eso ya iré, ¿no? Es una cosa un poco de chiste, ¿no? La historia no acaba ahí, no acaba ahí. Continúa y el sicario vuelve a contratar a otro sicario para que vengue a la muerte del que había mandado. O sea que, verdaderamente, de película de J. Bond, de película de J. Bond. Aquí yo creo que se puede ver que en España somos unos benditos con la inmigración que tenemos, porque Marsella ya lleva, desde que yo soy muy jovencito, con barrios donde no entra la policía, o se dice que no entra la policía. Y esto en España, fíjate con todo lo que han hecho las bandas latinas, pero es verdad que la policía española ha perseguido y tiene muy controlado, o sea, los que al final lo estamos viendo, ha habido un chico muerto hace unos días, pero esto no sucede en España. Pues es verdad que la policía española, en bandas, es muy profesional, muy profesional y actúa muy bien y actúa de manera muy preventiva. Habéis reparado en la edad del muchacho, 15 años. Es que es sobrecogedor. Y 50.000 pavos que le ofrecían, a menos con esa edad. Vamos, capitán general, con esa edad yo te cojo, te mato y con 15 años, 50.000 pavos. Y le cogieron al segundo sicario, lo cogieron porque mató al chofer. Sí. ¿De dónde estar? Iba en el coche y le voló la cabeza, literalmente. ¿Le voló la cabeza? O sea, que el segundo sicario que contrata para vengar al primero... ¡Qué barbaridad! Es un chiste esto. Sí, sí, me parece... Me río porque no es que sea gracioso, sino porque parece... No, no, no. Es de película, es de película. Claro, es lo que tú decías. Lo coge porque mata al chofe, porque no lo quiere llevar sitio y le pega un tiro y dice no, que fue un accidente. Eso es lo que alega el segundo sicario, el que se iba a llevar los 50.000. Mañana ya le volamos la cabeza a algunos, un accidente y yo de verdad lo sigo como está el tema. Imagínense la situación. Un hombre, 83 años, va a un negocio de compraventa de automóviles, termina asesinado, termina muerto. ¿Por qué? Por una riña. El motivo que impulsó a un individuo a matar a una persona de 83 años fue una riña. Una riña... ¿Por qué teme usted estos euros en la compraventa de un coche? El acusado tenía un papel intermediario en la operación y acabó quitándole la vida al vendedor y ocultando su cuerpo en un área de invernaderos de elegido. Por esta cuestión, el sujeto se encuentra en prisión provisional desde enero de 2022 y la Fiscalía ahora pide para él una pena de 18 años de condena. Además, se solicita una indemnización de 120.000 euros destinada a los herederos de la víctima. Todo sucedió un mes de diciembre de 2021. Caray, con la justicia, mira que es lenta y recordemos que una justicia que es tan lenta no es justicia. Efectivamente. Además, a la partidocracia no le interesa que la justicia sea ágil porque el primer perseguido sería en ello. Por un Hyundai Coupe. Coupe, sí. Por un Hyundai Coupe en el que el intermediario cuestiona que eran los papeles y no eran los papeles que se la había engañado o no la había engañado. Sí, no. O que quería que de 2.000 euros que le cobraba por el coche quería que le hiciera un descuento lo que estábamos hablando antes. Así que estaba barato el coche. En el Legido que es una zona que yo afortunadamente le daré ese un gran gracias a Dios porque la conozco. Tengo familia allí en el Legido, en Almería y allí los invernaderos. O sea, es amplio para pegar una pedra alguna y dejarla allí tirada. O sea, la salvajada que le hizo de poner la piedra encima creo que que vamos por un coche a hacer eso ¡Oh! Joder, telita. Es que le va a salir en la acción de prisión a 50 céntimos de beneficio. Esto es lo que me ha llamado poderosamente la atención. Ya lleva además en prisión desde 2022 en prisión previsional. Es un asesinato van a ser mínimo 15 años posiblemente le van a meter la grabante de abuso de superioridad pues un anciano o sea, se va a ir a los 17 y medio para arriba 18 años o sea, como digo yo a 50 céntimos en el año de prisión. Y luego las cárceles no son un lujo aquí. La fiscalía pide 18. 18, 18. Lleva 2. 16. Que lógicamente se restarán. Se restan, sí, la presión preventiva se resta. Luego entonces se quedaría en 16. No, desde que ingresas en prisión esa es la condena. ¿Vale? No, buena conducta en España o el tercer grado se puede solicitar. pero en estos casos para acceder al tercer grado está el periodo de seguridad que requiere cumplir por lo menos ya la mitad de la condena. Sí. ¿De acuerdo? Y en estos casos de asesinato instituciones penitenciarias o sea la administración penitenciaria y los juzgados de vigilancia son muy muy austeros a la hora de dar beneficios. Recordemos que no solamente este individuo asesinó a un hombre sino que también lo escondió porque la familia estuvo buscando denunció como 12 días antes creo recordar el cadáver de la víctima fue hallado con significativas marcas de haber sido agredido en una zona rudal su cara estaba oculta tras una piedra y debido a los días que habían pasado desde su fallecimiento el cuerpo presentaba signos de descomposición la familia del anciano había denunciado su desaparición unos 18 días atrás de la localización del cuerpo incluso la asociación SOS desaparecidos había distribuido un mensaje de búsqueda para intentar localizar a esta persona de 83 años que estaba en paradero desconocido quiero decir que al asesinato se suma el ocultamiento del cadáver ¿cómo permiten que una persona con esa edad vaya sola a hacer ningún tipo de papá? Pues porque hay muchísimas personas con 83 años que en estos momentos nos pueden estar viendo y naturalmente no quieren que nadie de ninguna de las maneras les arrebate ni un poco de su libertad con 83 años con 84 con 85 con 86 y hasta con 90 conozco a personas que hacen sus gestiones solas bendito sea Dios y que nadie venga a poner unos años determinados para que la gente tenga que ser tutelada por Dios bendito y además que tienen que ocupar su lugar faltaría más por Dios ha sido clave la Jefatura Superior de Policía Andalucía Oriental por el tema del ADN es decir han encontrado en las uñas de este anciano encontraron restos de ADN del presunto homicidio porque nadie sabía nadie sabía nada Jesús María verdad los familiares simplemente había desaparecido eso es imagino que no sabían que había ido a esta compra venta de un coche evidente o sea no debía haber informado a sus familiares de lo que estaba haciendo y pues al final creo que fue un hallazgo fortuito otra vez porque ahora por ejemplo a través de los teléfonos móviles somos muy fácilmente localizables ¿de acuerdo? pero hallazgo fortuito debía ser una persona bastante independiente para su edad y claro con 83 años perdóname con 83 años hay grandes intelectuales hay personas por supuesto que conducen que practican deporte que hacen su vida que tienen amoríos por Dios 83 años yo Biden pretendía ser presidente de Estados Unidos con 80 y el gollo a ver entiendas mira Biden entiendaseme lo que he dicho me refiero que vamos a ver no se entiende querido y desde un medio de comunicación en mi presencia desde luego no se corta la libertad de una persona de 83 años vamos ni de broma no era mi intención era únicamente que podía ver perfectamente no a lo que voy es que podía llamar oye voy a hacer una gestión perfecto hay personas que no dejamos rastro eso es o sea está mirando ahora mismo Felipe González tiene 82 años pero claro por favor ojalá lo tuviera por de presidente del gobierno todos los que estamos aquí firmaríamos ahora pero que tiene 82 años y ahí está el individuo saliendo en los papeles haciendo dando ofreciendo conferencias 83 años como que alguien lo haga por él por Dios bendito María José y es verdad que hablando de Felipe González como él ha dicho es decir hay una cuando Felipe González fue presidente del gobierno tan joven eso ha hecho introducir en la sociedad una especie de todo lo contrario que debería ser cuanto mayor eres más experiencia tiene claro más ha vivido más vales más puedes aportarnos a todos sin embargo es todo lo contrario es decir ahí hubo un punto de inflexión en España en el que todo lo que estuviera por encima de esa edad pues ya parecía que no servía para gobernar mira que bien ahí me arrope yo también una lanza por la juventud o también tienes una visión más retrógrada de la realidad social que la tiene más cercana una persona más eso es el otro asunto y desde luego no es materia tú has sacado el tema tú has sacado el tema no es materia de este programa aunque desde luego me parece de enorme interés seguro que encontramos algún suceso como percha para desarrollar esta derivada que apuntaba Sergio Cebolla porque es realmente muy interesante y además que habían traído esa llegada al gobierno del hombre de la chaqueta de pana aquel joven que en aquellos momentos además la llegada al gobierno que ¿qué años tenía? 40 pero muy pocos ¿verdad? insisto no es materia de este programa pero lo encontraremos un estudiante ¿qué está pasando? señoras y señores se enfrenta a 12 años de cárcel acusado de violar a una compañera a una compañera en el instituto la fiscalía atribuye al procesado un delito de agresión sexual a menor en el juicio que se ha celebrado este lunes en la audiencia provincial de Valencia un hombre en este caso se solicita esta pena de prisión de 12 años y medio por un delito de agresión sexual a menor por este joven estudiante la agresión ocurrió según la acusición pública el 5 de mayo de 2023 cuando procesado y víctima se citaron en un parque público de un municipio de la comarca de Vinalopú Mitxa y se sentaron en un banco de acuerdo a la fiscalía el acusado comenzó a besar a la niña de 13 años mientras pues le tocaba sus partes íntimas pese a la negativa de la víctima que intentó apartarle varias veces el hombre la forzó sexualmente siempre según escrito de acusación en otro juicio que también se celebraba pedían provisionalmente 8 años de prisión por dos delitos de prostitución de menores y un delito de abuso sexual a un hombre al que la fiscalía acusada engañara a dos menores de 10 y de 13 años bueno como pueden ver la verdad es que calentito está el asunto 12 años pero la noticia no dice si este hombre es compañero de instituto de la muchacha de solo 13 años si habla de la comarca de Vinalopo de Midya quiere decir que evidentemente pues algún tipo de conexión tiene que tener porque esa edad 13 años es una edad muy joven para evidentemente conocer a otros jóvenes si no es por entornos comunes pero que sobre todo que dice que es un compañero de instituto como no llevará 400.000 años de retraso Jesús María no me cuadra esto no cuadra o sea posiblemente si como están diciendo los compañeros de instituto será un chaval de posiblemente un chico de 18 19 años de estos de segundo de bachillerato y la otra será pues una chica que estará todavía en la 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 tiene 13 años en cualquier caso perdona es que no encontramos la situación en que niños y niñas muy pequeños de una edad preadolescente 13 años y se juntan con niños o que ya no son tan niños que ellos son casi hombres de 18 a ver esto es esto me vais a perdonar esto es muy normal las chicas siempre hemos mirado a chicos más mayores las chicas de 14 años pues mirábamos a los chicos de la pandilla de los grandes que tenían 16 17 años y nos parecían caballores de la orden totalmente pero lo que estoy cuando nosotros estábamos en la EGB cuando terminábamos en la EGB entrábamos ya en el instituto todos los que entraban en el instituto teníamos una edad 13 un arco de edad muy parecido pero es que tú entras cuando hay cambio de edificio como le llaman el síndrome del cambio de edificio y tú sales de lo que es la primaria y vas a la secundaria y estás con niños de bachiller pues hay una situación en la que hay una distancia de edad muy grande y eso se nota muchísimo y no estoy justificando el acto de este chico sino que quiero psicológicamente tratar de entender este tipo de cuestiones porque están ocurriendo porque además la noticia habla de varios con 13 años o la 19 entonces claro la diferencia es es abismal eso es a lo que me refiero además varios y además en la misma audiencia eso es y el mismo día y en la misma zona por eso anunciaba este suceso reflexionando sobre qué está pasando con los menores en España se apuntaba por aquí sería materia también de discusión el consumo de pornografía a edades muy tempranas en España hay quienes están relacionando estos sucesos que contamos nosotros tan habitualmente lamentablemente claro en la huella del crimen con ese consumo de pornografía desde edades incluso menos de 13 años vamos a ver la agresión sexual ha estado condenada de siempre de siempre y muy condenada ahí está no sé con Felipe II cuando matan a un alcalde por violar no, no un capitán un alcalde no sé cómo se llama el pueblo de Extremadura que un capitán de un tercio viola a una chica y el alcalde lo ejecuta y lo bendice y lo bendice Felipe II por pero bueno la agresión sexual está es verdad que además está muy muy penada de siempre o sea de siempre ha estado muy penada y últimamente mucho más se está jugando 12 años de prisión ¿vale? porque además claro al ser tipo agravado por ser menor de edad ¿vale? menor de edad menor de 16 porque claro y en este caso es una agresión sexual porque la chica no prestó el consentimiento porque también ahora también está penado el yacer con con una menor aunque haya consentimiento es verdad que hay un apartadito al final de todo que dice que si la edad la edad mental es muy próxima entre las personas es una excusa absolutoria no concurre el tipo penal pero María José un chico se ha buscado la ruina más allá de esa pobre chica que va a tener siempre en la cabeza ese trauma 12 años se está jugando vámonos a un lugar extraordinario a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas nuestros postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia callad con la 46 Madrid reserva tu mesa hoy volvemos en 0,0 ения de Galicia de Galicia accidentres sí ah 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 ¡Suscríbete al canal! Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Han oído escuchar hablar sobre el polvo zombi. Parece ser que es una droga, aunque esto puede ser cuestionado por alguna de las personas que hoy están sentadas en la mesa. Una droga habitual en el vudú de África Occidental. Jesús María. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Lo que hace la gente. A ver, droga, lo que se considera droga a efectos punitivos, tiene que venir recogido en las convenciones internacionales. Se parte de una primera, que es una convención única de Naciones Unidas del año 61, donde se sacan unas listas y donde todas las naciones que suscriben tienen que sancionar la venta, posesión. Bueno, la posesión también, pero de manera, a mayoría de los países, de manera administrativa, con una multa. Pero cualquier acto que favorezca, o de producción, de venta, de ese tipo de sustancias de sal, de esas sustancias estupefacientes que vienen en esas listas. Esas listas, evidentemente, se han ido actualizando conforme la ciencia ha ido inventando nuevas sustancias. Y no nuevas sustancias, ¿sabes? Pues la ciencia lo que tiene que hacer es inventar nuevas sustancias con fines médicos. Pero claro, al final te das cuenta que ese fin médico también produce efectos y se utiliza no para fines médicos. Los arabolizantes y todo esto que se ha inventado para fortalecer la musculatura en enfermos, en enfermos. Se utilizó luego para el deporte. Y luego las sustancias, vamos a llamar, que te dan alegría. Por lo que he estado viendo, esta sustancia que se deriva del famoso pez globo, que es el que se come los japoneses, que si te mueres no te mueres, si lo pinchas no lo pinchas, y que se utiliza para quedarte con el efecto cataléptico. Yo, el quedarte así, mirando, yo no lo comprendo. Pero claro, al final somos 8.000 millones, no, 9.000 millones en el mundo. Y claro, pero lo he estado mirando, lo que estaba comentando, y esta sustancia, la tetraoxisocina, algo así. Tetrodotoxina. No está contemplada en ninguna convención. En ninguna convención. Pero hablan de una droga utilizada en África Occidental en la tradición vudú, sin embargo, ¿no? Sí, puede que... Pero bueno, que tiene una procedencia todo muy natural. Dicen que puede que en algún país, perdón, en algún país este sancionó. Pero Naciones Unidas no dice urbi et orbi que haya que sancionar. Dicen que esta droga la usan... Pues se convierte en un zombi. La usan para el cáncer, por lo visto, según me ha parecido entender en el artículo. Y esto es muy similar a lo que hablamos antes del tema de la voluntad. Hay ciertas drogas que te provocan o el quedarte zombi o el que tal, mal usado, claro, te puede llevar a... Parece ser, Sergio Cebolla, que algunas sectas lo utilizan para crear adeptos. Es decir, que anula la voluntad, ¿no? Efectivamente, para crear adeptos y para el sometimiento y para debilitar la voluntad de cada uno de ellos. Entonces, pero además tiene... Como la sumisión química. Exacto. Sí, 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 pero... O sea, es lo mismo. Pero que ahora mismo le pillan a un señor, salvo los efectos que haya provocado. Por ejemplo, una agresión sexual, le he inhibido y he procedido a agredir sexualmente a esa persona, te podrán condenar por agresión sexual. Pero puedo llevarlo por el bostomino. Pero puede llevarlo porque yo lo he estado mirando y no lo he encontrado, que en España esté sancionado. Pero es gravísimo. Si tú por internet lo puedes, tienes acceso a ello por internet. Es que te puedes hacer con ello como pasaba con los anabolizantes. Pero es que el legislador, evidentemente, va detrás. No por detrás, va por detrás. Y claro, va por detrás. Aquí la gente va probando, va probando. Y cuando el legislador se entera es cuando se sanciona. Pues sepan ustedes, lo contamos aquí desde la huella del crimen, a ver si los legisladores se ponen las pilas. Sepan ustedes que hay una droga, no droga, no sé cómo explicárselo. El caso es que estos polvos tombis, si se los administran, pues si en las sectas pueden crear adeptos, pues imagínense, es como una sumisión química. Pueden hacer de usted lo que quieran. Pero, ojo, pueden llevarla perfectamente en el bolsillo porque, según la información de José María, Jesús María Andújar, que me parece enormemente interesante, pues ha hecho la investigación oportuna. Y oigan, que no está prohibida. No sé si estamos dando ideas. No, los efectos que puede producir y las consecuencias de esa ingesta como inductor, como cómplice. Hay otro tipo de cuestiones, pero por portarla... No, 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 ni por administrarla. Exacto. Porque no está considerada droga. Exacto. De hecho dicen que las drogas usan, por lo que yo he leído en el artículo, las usan ciertas, bueno, los haitianos y africanos a modo santonal o esoterista. Es decir, lo usan como... Pasaba, por ejemplo, con los narcotraficantes, usan el tema de la santería con las aves, ¿vale? Para los malos espíritus, o sea, la intención es que el ave, en este sentido, se lleve lo malo del narco, le salga la operación al narco en cuestión, le salga bien. Y luego desgollan al animal, hacen una salvajada con el animal y se vaya... Pues esto es igual, es un tema de esoterismo en el cual lo usan ellos para dejar a la gente zombi y dejarla... Lo verdaderamente importante de todo esto es que está este polvo de zombi que le vuelve, deja, vamos, le deja hecha unos zorros como un zombi y que naturalmente pues trabaja ni anula la voluntad como la sumisión química. E insisto, y parece ser que esto no está prohibido, procede del pez globo, todo eso sí, muy natural. Piden 26 años de prisión, señoras y señores, por una pareja diabólica terrible. Intentaron asesinar a su bebé. La Fiscalía sostiene que los progenitores conocían y aceptaban la alta probabilidad de la muerte de la pequeña cuando la golpeaban de forma violenta. La Audiencia Provincial de Valencia ha juzgado este lunes a unos padres por intentar matar al bebé cuando tenía tan solo un mes de vida. Según relata la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar entre el 22 y el 27 de noviembre de 2018 cuando supuestamente la pareja golpeó violentamente y de forma repetida en la cabeza y en el cuerpo de la pequeña Sergio con apenas un mes naturalmente sabían que podían matarla. Sí, el Ministerio Público sostiene efectivamente que conocía y aceptaba la posibilidad de que pudiera morir. Yo no sé qué pasa, puede ocurrir. Que había en la cabeza, ¿no? No lo entiendo, trato de empatizar y tratar de encontrar una explicación y no la encuentro. La explicación de esto es que esta gente no merecería vivir, porque hacerle eso a tu hijo con un mes me parece una salvajada en toda regla. Jesús María Andújar es un hecho que tuvo lugar en 2018. También subrayamos la tremenda lentitud de la justicia porque el juicio ha tenido lugar hoy es martes, ayer, o sea, es tremendo. Pues sí, mira, aquí también quería comentarte que vengo aquí en representación de la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia. Y que qué abogados tiene AMAFI. Lo digo porque es que es un certificado de calidad y de seguridad cada invitado que viene de AMAFI. Creo que el primero fuiste tú, si no estoy equivocada. Con mi compañera Mercedes, me parece. Pero después, es que de verdad, qué manojo de magníficos abogados tiene AMAFI. Sí, hay que reconocer que Paloma Abad, nuestra presidenta, ha logrado reunir, somos ya más de 500, compartimos conocimientos, formación y sobre todo lo dedicamos al derecho de familia y a la protección de la infancia. Y que tiene que ver con este asunto. Mirad, hablábamos de la lentitud de la justicia. Estos padres están en libertad, seguro, porque la prisión máxima preventiva son cuatro años. Si los hechos son de 2018, de 2018, salvo que me salgan mal las cuentas, han pasado seis años. Estos señores tienen que estar en libertad, sí o sí, ¿vale? O sea, posiblemente se acordaría al principio de su prisión provisional y se les pondría en libertad. La noticia no está, tiene un error porque pone que les piden 26 años, no. Deben ser 13 a cada uno, ¿vale? Sí, porque pone a cada progenitor 26 y al final se han equivocado y es la distribución de 26 entre los dos. Claro, por una asesinato, porque la pena mínima del asesinato, esto se considera asesinato, ¿vale? Porque se prevalece la alevosía sobre el menor que no se puede defender. La pena mínima para un asesinato consumado son 15 años. Como es una tentativa, hay que rebajar lo que se dice en derecho un grado, con lo cual la pena se quedaría entre 7,5 y 15. ¿De acuerdo? Hay que dividir 15 entre 2, 7,5 y hay que restarle a 15, 7,5. O sea, con lo cual se quedan 7,5. Como le están pidiendo agravantes, pues el fiscal está pidiendo 13 años a cada padre, pero es 13 años, no puede ser 26. Eso lo han intentado asesinar dos veces. Qué tremendo, 13 años por asesinar a tu bebé, ¿qué habría en la cabeza? El problema, perdón, es que estos señores están en la cárcel y este no es un procedimiento que merezca una tramitación de 6 años. Si al final es tomar testimonios a los médicos que han asistido, puede que algún familiar o alguna persona cercana o que haya tenido conocimiento, y emitir el informe médico de sanidad, el médico forense de sanidad, donde se determinan las lesiones que tuvo esa menor y ese bebé y las secuelas que le han quedado. ¿De acuerdo? Y eso posiblemente en un año, año y algo, la menor estaba estabilizada. El problema es cómo se tarda 6 años en enjuiciar esto. ¿Te acuerdas? Ese es el problema. Qué pena. Porque dices, no, es que vamos a ver, es que la causa Forum, hay 40.000, 50.000 landificados, hay que hacerle un ofrecimiento a acciones a cada uno de ellos. Hay que investigar muchísimo, hay que hacer comisiones relatorias al extranjero. No es el caso. No es el caso. No es el caso. Es una instrucción que lo máximo que puede tardar es el informe de sanidad si el bebé tiene las lesiones. Un año. ¿Un año la instrucción? Sí, no, lo que tarda en curar y en estabilizar las secuelas. Nada malo, no es una instrucción compleja. Eso es. Qué mal se hacen las cosas en este país que pagamos a precio de oro. Vamos a terminar con un caso tremendo. Salimos de nuestras fronteras para hablar de la emboscada de la diablita que lamió la sangre de sus labios durante la matanza de cuatro jóvenes. Lenith Escobar, conocida como la diablita, ha sido condenada a 50 años de cárcel por su participación en la matanza del 11 de abril de 2017 en Long Island, en Estados Unidos. Cuatro jóvenes de entre 16 y 20 años fueron brutalmente asesinados por una decena de miembros de la Mara Salvatrucha, banda latina fundada en los años 50, Los Ángeles, que los estaban esperando en un parque de Central Islip armados hasta los dientes. El motivo, querían venganza, Sergio. Querían venganza, además parece, esto estamos haciendo recursos cinéfilos, pero esto parece la película de Quentin Tarantino. Sí, lo de Quentin, pero era así. ¿De Quentin? Esto parece de Quentin. La diablita y le falta que parezca de los dos colmillos nada más. El de Blade. Falta que parezca Blade aquí. Esta es venganza. Esa es la excusa. La Mara Salvatrucha, fíjate que ahora la Mara Salvatrucha las tiene el señor Bukele, las tiene Raya. Eso es. En El Salvador. O sea, claro, ahora, antes, pero imagínate, o sea, pero qué pedazo de salvaje la tipa esta. Antes El Salvador era el país con una tasa de asesinato más elevada por millón de habitantes del mundo. Y claro, este señor ha hecho aquello un santuario de paz. Es mi héroe, mi héroe. Creo que sacó un 85% del voto en las últimas elecciones presidenciales. Era socialista. Y viene nuevo, no es socialista. Del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se extindió. Creo que fue alcalde de San Salvador. Ahí ya, alcalde de San Salvador ya fue por su... Ya presentándose él y luego pues lo que es es querer a su nación y decir, aquí se ha acabado, que campeen, que campeen las... La Diablita, centrando el caso que nos ocupa, como colaboradora de la rama local de la Organización Criminal Internacional, se encargó, fíjense, de llevar a sus cinco objetivos, todos ellos varones, hasta el lugar de la emboscada, con la excusa de fumar marihuana con ella y una amiga. Los pandilleros de la MS-13, como también se conoce a esta banda de los Salvatrucha, aguardaron con ramas de árboles, cuchillos y otros objetos afilados, hasta que llegaron los jóvenes, les rodearon y la emprendieron a machetazos contra ella. La Diablita lamió la sangre de sus labios. El atacante pensaba que debería morir por haberse burlado de su banda, por haber usado los mismos gestos y los mismos códigos que ellos y eso lo tomaron como una burla y la pena fue la muerte, según ellos. Dicen que las bandas latinas, si tú haces un gesto por hacer la gracia de alguna de ellas, te puede costar que te puedan matar. O sea, que puede ser un caso vinculado a este. Yo hace, y esto lo puedo contar, porque me tocó defenderlo por turno de oficio hace 16 o 17 años. Yo 26 de abogado, debía llevar ya 8 o 9, me tocó. Hubo durante, hubo dos asesinatos, uno fue en Plaza Líptica y el otro en la Plaza de la Remonta, no es Remonta, no, una plaza en San Blas. Y muy seguidos, con dos semanas de diferencia, así, donde los Latin Kings, es cuando la policía se puso serio con la banda latina de España, mataron en San Blas a un miembro de la banda rival, pero, por ejemplo, en Plaza Líptica asesinaron a un chaval solamente porque llevaba los colores, no era pandillero, o sea, se vistió de un color y se acercó. Además, me acuerdo, se acercaron dos o tres, uno era mayor de edad, tres menores y el que apuñaló tenía 13 años. Y lo detuvieron y se lo volvieron a sus padres, así, tome, que sepa que su hijo es inimputable, pues menor de 13 años, pero que acaba de matar a una persona. Le llamarán de los servicios sociales, para ver qué hacemos, si lo reeducamos o no lo reeducamos. Y ahí, que antes lo hablábamos fuera de cámara, la ley penal del menor contemplaba como pena máxima cuatro años de internamiento, el mayor se llevó 30 o 25, los menores se llevaron cuatro años. Luego es verdad que gracias a la campaña que hicieron los padres de la pobre chica esta Sandra Palo y el brutal asesinato ahí en la carretera de Toledo o en la carretera de Extremadura, se modificó la ley de responsabilidad penal de los menores y ya, por lo menos, se ha introducido que la pena puede ser de hasta ocho años. Es increíble que por llevar unos colores o por hacer un código te pueda costar la vida, pero esto es como el código de los piratas. ¡Qué buen ejemplo! Es lo mismo. Al final son claves que manejan ese tipo de subcultura, porque es una subcultura que maneja esos códigos y parece que ponen los machetes encima de la mesa, igual que ponían los pistolones estos de los piratas, y esto es lo mismo. Pues te cuento un detalle que, además, los latinquín aquí en Madrid, por lo que contaban, el rey latino era español el líder de ellos, de los latinquín. O sea, era él el que reclutaba a menores de fuera para meterles en los latinquín. Y por lo visto el código de internamiento en estas bandas es que te tienes que pegar con todos o te tienen que pegar una solfa de palos encima y si sobrevives a la paliza, entonces es cuando puedes entrar. Afortunadamente, en este crimen tremendamente macabro de la diablita, un joven consiguió escapar. La verdad es que nos preguntamos cómo, ¿verdad, Jesús María? Se la pareció a mí. Y esto hizo posible que se pudiera hacer justicia, porque podía haberse quedado cogido con pinzas. Señoras y señores, les quiero dar un buen consejo, que con tanto disgusto, como siempre les decimos, se acelera el proceso de envejecimiento. Y para estar jóvenes, sanos y guapos, pues colace el antíox. Las arrugas superficiales, ya lo saben todos ustedes, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colágeno Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre el día de colágeno Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colágeno Antíox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Miguel Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, María José. Jesús María Andujar, muchas gracias por visitarnos. Igual, un placer. Te esperamos con los brazos abiertos siempre. Y Sergio Cebolla, muchas gracias por venir físicamente, aunque ya saben que él es miembro honorario de la huella del crimen, pero a través de Skype desde su maravillosa Andalucía. Hoy le tenemos secuestrado en Madrid y yo que me alegro. Señoras y señores, buenas noches a todos. Mañana regresamos. 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 Gracias por ver el video.